Uno de los grandes artistas que vio nacer el siglo XIX. Con gran sensibilidad política, ve lo que está ocurriendo y cómo la sociedad se está transformando y da cuenta de esa sociedad. Subo plasmar en el lienzo la belleza del paisaje mexicano. Velasco logró resentar estos conflictos políticos, sociales, económicos, culturales. Imaginaria, épica de la cultura mexicana. José María Velasco, 110 aniversario luctuoso de José María Velasco. En Perfil Arte, estreno jueves 17 horas.